La carne cultivada avanza en Europa. La empresa Alep Farms ha presentado en Suiza su primera solicitud para la comercialización de bistecs confeccionados con proteínas cultivadas y lo hace en colaboración con Migros, la empresa minorista más grande de Suiza, lo que le permitirá llevar su innovación a una audiencia aún más amplia en ese país. ¿Por qué Suiza? Bueno, el país posee una economía fuerte, una alta afinidad por la innovación y una cultura alimentaria consciente. De hecho, un estudio reciente revela que el 74% de los consumidores suizos están abiertos a probar carne cultivada por el deseo de alinearse con los principios de sostenibilidad y bienestar animal. Y es que para los defensores de la carne cultivada, esta innovación es una gran alternativa que puede ayudar a reducir la huella de carbono y mejorar la seguridad alimentaria. Pero esto es solo el comienzo. Alep Farms tiene planes de expansión en otros países de Europa como Singapur e Israel.